Arde el viento, cuando lo dejo atrás Duele el cuerpo, miedo a tener que mirar Rezar, gritar Esa oro nunca subo al altar Cada vez que oigo mi voz, mi imagen se proyecta en mí Nada es como ayer, todo lo hago mejor Cada vez que oigo mi voz, mi imagen se proyecta en mí Nada es como ayer, todo lo hago mejor Arde el suelo, abro los ojos al mar Duele lo nuevo, miedo a tener que empezar Sobre el amor, esa hora Nunca escapo de acá Cada vez que oigo mi voz, mi imagen se proyecta en mí Nada es como ayer, todo lo hago mejor Cada vez que oigo mi voz, mi imagen se proyecta en mí Nada es como ayer, todo lo hago mejor Cuántos años más tengo que empezar Todo lo hago mejor Todo lo hago mejor ¡Vamos!